Fuerte el aplauso para el festejado, un aplauso fuerte para él, muchísimas felicidades por reclamar, seguimos avanzando con más música y con este tema vamos a presentarles a la parte bella de nuestro grupo, a las mujeres, esto dice El Gabilancillo y esto dice... El Gabilancillo El Gabilancillo El Gabilancillo Que me la vengo a llevar, yo soy el gavilanzillo Que me la vengo a llevar, avíseme a su marido Que me la calean que está, avíseme a su marido Que me la calean que está Noальном, no Yo soy el gavilanzillo Que me la vengo a llevar, avíseme a su marido que me las ha de gravitar. Yo soy el gavilancillo que anda por la ropalera, yo soy el gavilancillo que anda por la ropalera, a ver si puedo agarrar a una paloma habanera, a ver si puedo agarrar a una paloma habanera. Yo soy el gavilancillo que anda por la ropalera, a ver si puedo agarrar a una paloma habanera. Yo soy el gavilancillo que no le caben las balas, yo soy el gavilancillo que no le caben las balas, ya que agarran los pollitos hasta que suena las alas, ya que agarran los pollitos hasta que suena las alas. Yo soy el gavilancillo que no le caben las balas, ya que agarran los pollitos hasta que suena las alas. Yo soy el gavilancillo. Muchas gracias.